Pero Raúl se transformó en la gira, ¿no? Porque como era el galán, pues todas las chavas obviamente querían con Raúl, obvio. Entonces, de repente se sintió Brad Pitt. Oye, pero bueno, aquí hubo un... Lo siento, ya que te dieron crán, querido... Sí. Que el protagonista, bueno, pues era el negro Araiza, que les deja besos, abrazos, Raúl Araiza. Ay, no. No pudo estar aquí porque tenía ya un viaje planeado. Pero yo platiqué con él. Pon atención, Dani. Pondré, pondré negro, ¿eh? Porque mira... Lo quiero con todo mi corazón. Mira lo que dice. Es un gran amigo y siempre lo será. No, y también él te adora muchísimo. Eso es lo que dice el negro Araiza de su experiencia en Cadenas de Amargura. Pues son de esas novelas que parecía que no iba a pasar nada. Era campirana, campirana. No de campo, pero sí era como... De Ciudad de Guanajuato. Guanajuato. Ocho personajes. No más. Nueve, si quieres. Y nunca esperamos ese éxito de Carlos Sotomayor. Y nunca esperamos ese éxito. Nunca. Dani y yo tuvimos una historia preciosa. La verdad es que fue un amor de telenovela. Y además hicimos una gira de teatro después. Sí, yo me acuerdo que fueron a Guadalajara con esa... Se llamó Cadenas de Dulzura. Y un perrito. Un perrito que yo le regalé a ella, que luego me traicionaba el perrito y me daba unas mordidas. Pero el perrito aprendió el trazo de la obra y se llenó toda la república. Y Dani y yo, obviamente, pues tan jóvenes, con todo este éxito, que también nos presionaba a ser una pareja como muy perfecta. Y nos íbamos a casar. Yo hoy por hoy estoy feliz por ella, por su familia. Lo han pasado, somos muy amigos con todo ese cariño. Yo hice mi vida, mi familia, etcétera. Pero sí son de esas relaciones muy, muy sonadas. Donde sí nos peleamos mucho también. Mi Dani tiene su carácter. Y yo que no me portaba nada bien. Entonces eran unas discusiones. ¿Qué podríamos hacer un sitcom de lo que fue nuestra relación? No obstante que fue muy bonito amor. Un amor que uno guarda para hacer cinco años. Ah, bueno, eso fue una... No, no, no. Sí, sí, sí. Sí, fue un buen. Es más, la verdad es que luego nos reímos porque decimos... Me cae que no nos acordamos cuándo sí pudimos cortar de a de veras y cuándo pues lo tomé y nos quedamos como amigos. Pero trabajar con tu pareja. Pues es que yo creo que hoy por hoy, no sé, también vas madurando. Sí, claro. Ahí sí los besos con Cintia y la Cintia me daba unos besotes. Sí me regañaba la Dani. Ah, sí. Y me decía, oye, cabrón, le digo, pues, o sea... Cintia. Estoy interpretando a un personaje. ¿Cómo ves, Dani? ¿Estás interpretando? Ese negro es lo máximo. De verdad que fue una súper experiencia trabajar. Y efectivamente tuvimos una relación. Nada más, negro, te recuerdo que duramos seis años. Y al sexto te corté. ¿Y al sexto fue mucho? No, no, ya, ya, o sea, ya, o sea, ya. Oye, ¿y si le reclamabas que se daba unos besotes con Cintia? Claro que no, claro que no. Como yo era la santa, pues, ni con él me daba besos. Pero fue una gran experiencia en la novela. Sí me hizo llorar ese negro. La verdad, sí era, era una convivencia, demasiada convivencia, ¿no? Y pues era el galán del momento. Y nos vamos a la gira. A la gran gira de cadenas de dulzura que atascaba, aunque estuviese mala la obra, atascaba todo. Pero Raúl se transformó en la gira, ¿no? Porque como era el galán, pues, todas las chavas obviamente querían con Raúl. Obvio. Entonces, de repente se sintió Brad Pitt. ¿Estás oyendo, Raúl? Y se volvió tremendo. ¿De golfo? De golfo. Era tremendo. Pues, sí, era un punto con una gran inmadurez de ambos, ¿no? Y, pues, pisaba a Raúl y las viejas enloquecían, ¿no? Entonces, para mí fue, pues, muy complicado. Y ya tenían vendida la gira durante un mes. ¡Guau! ¡Exitazo! ¿Y entonces ustedes terminaron durante la gira? Por supuesto. Yo le dije a Carla, no quiero que ni entre a mí, que no me dirija la palabra el negro, ¿eh? No, 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 acabamos mal. No, que tú hoy marido te vio en cadenas de amargura, y ahí se enamoró de ti. Ah, sí. Sí, así es. Claro que sí. Era mi fan. Imagínate, y ya llevamos 24 años de casados. Así es. No, no, no. Imagínate. Oye, Daniela. Pues, es que, ¿por qué no? No, bueno, sí. Mi personaje estuvo 20 o 30 capítulos, si no, yo creo que también me hubieran enamorado. Oye, no, no, te lo digo en serio. ¡Ay, mi Raulito! Y lo dije hace ratito. Una mujer guapa. Me vas a sonrojar. No, de verdad, es que estos personajes, como era el de Joaquín y el de Cecilia, que tenían tantas virtudes, que eran tantos... Era una pareja tan bonita, pero tú ni siquiera estabas tan enamorada. No, yo no estaba enamorada de... Porque Cecilia estaba distraída en otros menesteros. Pero... Con el negrito. No, no, Cecilia, no Daniela. No, también, las dos, pues, también. Ay, sí, es cierto. Ayer era novia del negro. Estaban tan amorosos, tan llenos de virtudes. ¿En la novela? Sí, claro. No, espero. Obviamente que en la novela. En la novela creo que nos dimos un beso de pico. Y en la boda. Exacto. Y en la boda. Y en la boda me dio en la frente, creo. Sí, no, 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 no. Fue complicado trabajar con Araiza y... Con tu pareja de... Con mi pareja de la vida real. Compartir muchas cosas en escena y... Y luego salir. Es complicado. Es complicado. Es muy complicado. Trabajar con una pareja y más en una novela como fue Cadenas de Amargura. Oye, Diana, aquí entre nos, que no sepa nadie. ¿Aquí qué? Aquí entre nos. Y tú los oías discutir y decías... Ay, esos chamacos. Lo que... Bueno, de repente. Yo también. Ay, no, si es que era. De repente es... ¿Por qué no llegan a grabar ya este? Nosotros ya vestidas, encolladas, preparadas en el foro, ¿no? ¿Por qué no llegan? ¿Por qué no llegan? Ay, perdón. No, no, no. No!